Del 7 de noviembre al 23 de diciembre se pone en marcha en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe. Durante estas siete semanas se distribuirán 672.000 dosis entre los grupos de riesgo. Como en años anteriores disponemos de una vacuna que genera mejor respuesta inmunitaria destinada a las personas mayores de 65 años, concretamente 462.000 dosis, es una fórmula elaborada para mejorar esta respuesta, pensando en que a partir de los 65 años la respuesta inmunitaria normalmente es más baja y por lo tanto se utiliza esta vacuna reforzada. Y las 210.000 de crecimiento celular, las clásicas, entre comillas, vacunas frente a la gripe, se destinan a población entre 18 y 64 años. La Junta de Castilla y León destina 2,8 millones de euros para esta campaña de vacunación, unos datos que llevan a nuestra región, junto a La Rioja, a la cabeza de las comunidades que más cobertura dan a sus habitantes frente a este virus. El mensaje de que hay que vacunarse en los colectivos en los que está indicado es una responsabilidad individual, pero también tiene que ver con la dimensión colectiva de la salud y de las enfermedades, más aún en este caso al tratarse de una enfermedad infecciosa, transmisible y que con la prevención individual también conseguimos reducir en términos grupales, en términos colectivos, la difusión del virus y sus efectos. Para vacunarse frente a la gripe se debe pedir cita previa en los centros de salud.